...100 mil pensiones solidaritarias que se han entregado en esta gestión. Ante este reto, el movimiento sindical y los sindicalistas ratifican y reiteran el compromiso de luchar y seguir defendiendo los principios y los derechos de los trabajadores. Se ha logrado mucho. Nosotros como sindicalistas esperemos que el futuro que nos trae sea más beneficioso para la clase trabajadora. Que vivan los trabajadores de todo el mundo y que viva la democracia. Necesitan de sus respaldos de parte del gobierno porque tampoco en su mayoría, a menos que no trabajen en una empresa como la nuestra y como otras, tienen desafortunadamente, nada más que el día y la noche, porque no tienen un seguro, no hay plan de desarrollo, por favor, necesito el transporte para cubrir. Y agradecemos sobremanera del gobierno que ha tenido la oportunidad de darnos en algunos, pero muy píricos, muy pocos, algunos compañeros que los hemos podido mencionar. Pedimos en el día de hoy a las clases trabajadoras, a los máximos líderes, que no paremos de luchar y no paremos de reclamar porque los hombres y mujeres de este país somos dignos de mejor suerte. Si el gobierno se ha empeñado en mejorar muchas cosas, pedimos que mejoren en este pliego de demanda por lo menos un 80 o un 70% para que la sociedad y la clase trabajadora se sienta con más gusto para salir a trabajar y terminar su jornada. El Chofán comienza a las 5 y a las 4 de la mañana y termina a las 12 y a las 1 y a las 2 de la mañana. Pero después, de más de un siglo, hay que decir que hemos avanzado. De más de un siglo, hemos visto cambio. De más de un siglo, hemos visto algún tipo de desarrollo. Sin embargo, es bueno señalar que mientras que ayer los trabajadores eran sometidos por aquellos verdugos que nos ponían a trabajar 18 y 20 horas diarias, hombres y mujeres y niños, hoy en día hay en nuestro país, pudiéramos decir, el 80% o más de los empresarios que se han encargado también de impedir, de negarle a los trabajadores el derecho a la sindicalización y la asociación. Es un paso negativo para los trabajadores. Empresas que estaban en zona franca, aquí en la República, aquí en la Romana, o en San Pedro y en Macorís, desaparecieron todas. Un desanario para cobrar impuestos a la renta es 34 mil pesos. Han venido haciendo aumento. Y hoy el impuesto de la renta se está llevando. Faride, que ella dejó un proyecto de ley para llevar el salario a 45 mil. Pero no es a 45 mil. Es que debe llevarse, señores, a un tope de 60 mil pesos. Porque la canata familiar en este país, básicamente, está en 45 mil pesos. No son 35, no. Vézcanle la. Y entonces no podemos pretender que ese tope sea daño. No, debe elevarse aún más. Y por eso, pregóname, por un proyecto de ley. Porque los diputados salen a buscar votos. Cuando llegan, ya los trabajadores no son importantes para ello. Pero es necesario un proyecto de ley, de salario en el país, que en la medida en que la inflación se mueva, que los salarios también puedan también moverse. La unidad te puso a temblar a los empresarios del mundo, a los gobiernos, en 1886. Y las clases trabajadoras, tomando la calle con la unidad, logró ocho horas de trabajo. Hoy por hoy, si nosotros nos unificamos, podremos lograr mejores condiciones de vida y garantizar un futuro mejor para cada uno de nosotros y nuestra familia. ¡Viva! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos poniendo todo de pie! ¡Para darles un fuerte aplauso al líder sindical! ¡El señor Próspero Juan! Decirle a ustedes que gracias por haber venido a este desayuno con la prensa, hoy conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Gracias a la red de comunicadores que están aquí, gracias a otros que son amigos ya y que en los próximos días estarán con nosotros. Este es un grupo de comunicadores, no solamente en esta época, esto ya es para siempre, estaremos juntos dignificando este trabajo tan bonito. En breve tenemos un desayuno. ¡Gracias!